Para, porque me ganarela Hay mucha gente que comenta Oye Luque, ah, no es transición Siempre con quebra, siempre está Si nadie pregunta si sufro, si lloro Si tengo una pena que quiere mucho Yo soy el cantante Y vine a cantar aquí A todo este lindo público Buenas tardes en el Juan de Estad Saludito con la familia Alambre A la familia Huarte Dice Que yo soy el cantante Y sigue llegando Y muy popular donde quieran Pero cuando el show se acaba No le, no la, y le, no la, la Ya la ley, 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 la, la Y para lo que decían que no llegaba Aquí hay cantantes para rato Por ahí hay visto a mi amigo Changó Flores El hostal de León Peruano Ya viene Tito Nieves Ya tenemos a Roberto Carlos Ahí Oye tu amor es un periódico de ayer Oye, noticia que todos saben Ya yo no quiero Ya yo no quiero dejar Y para ti eres un periódico de ayer Te quise, te tuve y te mantuve Pero ya no te quiero Y para ti eres un periódico de ayer Y en Chacabina que a partir Saltero, picadillo Saltero, picadillo Saltero, picadillo Saltero ¡Hala! ¡Uh! ¡Venga, Chambú! ¡Venga! ¡Venga, Chambú! ¡Venga, Chambú! ¡Venga, Chambú! ¡Venga, Chambú! ¡Venga, Chambú!